Buenas, 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 buenas. Bueno, hace cuatro horas, más o menos, Nana India Vlogs, mejor conocida en Instagram como Najil Vlogs, pues subí un videíto de ella con un gatito muy hermoso, tigrado, bien gordito, al cual ella estuvo acariciando. Este, pero no hay un secreto que Nana India Vlogs ama a los gatos. Y pues tenía en India tres gatitos para la terapia, tanto para ella como para su hija. Sushi Mushi y la de raza Gushi. A quien apareció por primera vez el día del primer día de la Ramadán. En aquel famoso video del Ramadán, porque me había grabado, cuando Feroz se la estaba comiendo viva por unos... A que los soldátiles de cinco dólares y algo. La cuestión que Nana eso se lo gana en un... Por eso eran mil vistas. Pero bueno, vamos a hablar claro, vamos a hablar... Esto, Nana ha sido criticada fuertemente por tener un apego muy fuerte con los gatos. Y es que Nana India Vlogs, pues, tiene problemas de salud mental, donde, pues, parte de su ayuda tiene siendo, pues, los gatos. Lo cual, pues, a mí me parece un remedio, una terapia, pues, muy buena. Va a tener que usar medicamentos o va a tener que recibir ayuda de un ser humano. Bueno, lamentablemente, la gente no entiende, porque no sabe exactamente si el problema de salud de Nana India Vlogs. Que después de todo esto, yo digo que lo que menos debe de saberse es lo que Nana tenga. Porque hay gente que es acosadora, como lo son Karen, 50 euros pedacastro, la multimillonaria de Cubana y Malta, la que ve 50 euros prestados, las lesbianas, entonces, imagínense, o María Luisa, la que se puso a criticar el cuerpo de Nana. Por cierto, ahí se nota el cuerpecito de Nana. Es un cuerpecito bonito, delgadito, es uniforme, no es desproporcionado a uno, muy desproporcionado a dos. Nana está delgada de una manera armoniosa. No se ve desagradable, no se ve asqueante. Se ve una mujer y no se ve vulgar. A diferencia de quien se pone a criticar a la que le puso el apodo de Piluris, como es María Luisa, mejor conocida en el bajo mundo como Marilov. La nicaragüense en Alemania. O conocida como la salta a ciros, porque se casó con un señor 20, 25 años mayor que ella. Pero bueno, aquí simplemente aquí dando una opinión. Nana, el hecho de que tenga su terapia con los gatos no significa que quiera más a los gatos que a los niños, simplemente tiene una condición. Y ahora mismo cuando Nana se encuentra con la ausencia de sus tres hijos, que ya tiene un año, pues lamentablemente no tiene más ayuda que la terapia que le dan a los gatos. Y bueno, el amor por sus hijos es una cosa y lo que te va a ayudar a sanarte, en cierto modo, pues es otra música. Entonces, pues, yo que no entendía muy bien su situación de salud, pues yo la critiqué bastante, sí, yo lo reconozco. Pero ahora que yo entiendo su problema de salud y la importancia de tener ella como terapia, un animal con el cual ella pueda calentar sus energías, que le pueden perturbar a ella, pues, yo estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo, pues lo que se busca es la mejoría del ser humano. Hay que destacar que estas mujeres, todas estas mujeres que han atacado a Nana, ninguna, pues, tiene la presencia de mascotas en su casa. La Karen, apenas sabemos que tiene un hijo y dado el metal de voz de las 50 euros pedacasa, yo no creo que sea un hijo, creo que sea un nieto, así que viene siendo como la mascotica. En el caso de María Luisa, la borrachina, su mascota es una botella de ron con tequila o ron con cerveza. En el caso de la jereburra, pana, cistitis, sumacotas son los parásitos que salen de sus infecciones vaginales y estrellamientos. Así que, que Nana tenga mascotas, que tenga una afición por los gatos, pues, yo no le veo lo malo. Al fin y al cabo, el marido de María Luisa está casado con ella y, pues, uno no anda criticándole a él el pésimo gusto de haberse casado con una mujer con aspectos, voz y reacción de Gineter. Aquí sí, la madre está emitiendo la opinión. Pero bueno, nada, mi gente, sean felices, cuiden los gatitos donde quiera que ustedes vayan, porque les puede servir de terapia a mucha gente, de compañía a mucha gente. Y estamos para hacer compañía a estos seres. Todos los animalitos hay que cuidarlos, aunque sea una Gineter en Malta, aunque sea una Gineter en Nicaragua, oense en Alemania, aunque sea una analfa bestia, con prófaga, en Jerez. Y bueno, hasta aquí. Chao, chao, chao.